Tienes los ojos indios Como me gustan a mi Tienes los ojos indios Como me gustan a mi Hechiceros y chiquitos Brillantes como el zafir Hechiceros y chiquitos Brillantes como el zafir Pero ay si pudiera Arrancártelos de tu paz A mi lado los tuviera Y que me miraran a mi nomás Pero ay si pudiera Arrancártelos de tu paz En un nicho los tuviera Y que me miraran a mi nomás Como goza Consuelo de Molina Música Tienes los ojos indios Como me gustan a mi Tienes los ojos indios Como me gustan a mi Elegantes y chiquitos Tu te es el flor de Alelín Elegantes y chiquitos Tu te es el flor de Alelín Pero ay si pudiera Arrancártelos de tu faz Que en un nicho los tuviera Y que me miraran a mi nomás Pero ay si pudiera Arrancártelos de tu faz A mi lado los tuviera Y que me miraran a mi nomás Tienes los ojos indios Como me gustan a mi Como me gustan a mi Tienes los ojos indios Como me gustan a mi Hechiceros y chiquitos Brillantes como el zafir Hechiceros y chiquitos Brillantes como el zafir Pero ay si pudiera Arrancártelos de tu faz A mi lado los tuviera Y que me miraran a mi nomás Pero ay si pudiera Arrancártelos de tu faz En un nicho los tuviera Y que me miraran a mi nomás Como goza Consuelo de Molina Y que me miraran a mi Tienes los ojos indios Como me gustan a mi Tienes los ojos indios Como me gustan a mi Elegantes y chiquitos Tú te es el flor de Aleli Elegantes y chiquitos Tú te es el flor de Aleli Pero ay si pudiera Arrancártelos de tu faz En un nicho los tuviera Y que me miraran a mi nomás Pero ay si pudiera Arrancártelos de tu faz Arrancártelos de tu faz A mi lado los tuviera Y que me miraran a mi nomás Arrancártelos de tu faz Arrancártelos de tu faz